Oh Jesús, todos Oh 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 Jesús Más fuerte dice Oh 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 Jesús Oh 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 Jesús Él es Jesús Él siempre me acompaña Él va contigo Donde quiera que yo vaya Él es mi amigo Está siempre contigo No me abandona Él nunca me falla Oh 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 Jesús Más fuerte Oh 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 Jesús No se escucha Oh 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 Jesús Más fuerte Oh 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 Jesús Oh 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 Jesús Más fuerte Oh 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 Jesús Oh, 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 oh Oh, 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 Jesús Oh, 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 Jesús A ver de ese lado, levanten su voz Oh, 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 Jesús Allá atrás Oh, 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 Jesús Vamos a escuchar solamente a los hombres Amén Solamente a los hombres, bien fuerte Alaba a Jesús, dile Oh, 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 Jesús Ustedes Oh, 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 Jesús Bien, otra vez Oh, 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 Jesús Oh, 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 Jesús Las mujeres Oh, 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 Jesús Fuerte Oh, 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 Jesús Otra vez Oh, oh, Jesús ¡Ves! Oh, oh, Jesús Dale un aplauso Bien, con el rey de Jesús Pero fuerte Alabamos, Jesús Te alabamos Te bendecimos Fuerte el aplauso Un grito de jubilo Oh, 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 oh ¡Gracias!